La costumbre bodeguero te escuchamos Así es señor Bosa, aquí estamos para saludar al pueblo dominicano, a la diáspora A ese dominicano que trabaja para que su país progrese Un saludo muy especial desde aquí El show del mediodía, telerrealidad que sale para todos Hoy, con un masaje especial Chanti no ha gritado como grita Iván, pero está bien Estábamos esperando el grito de Chanti como el de Iván Pero no ha salido el grito de Chanti Parece que el tipo no ha cogido todavía los huesitos donde van Y ahora es tanta cosa importante que hay en este país A propósito de cosas importantes, Iván Julio trajo un video que yo también traje Pero como yo soy el detallista, el pulpero Yo tengo que, Julio me va a permitir hablar del video Adelante Que es el engaño que hacen hasta con la yuca engañan en este país Que después la gente la va a hablar del político En un país que desde que Colón vino, aquí estamos haciendo francia Mejor yuca no es la moscana Esa yuca no es moscana, es una yuca blanquita que se da en cualquier país Y eso es tierra que le están echando Eso es tierra con agua sucia Todo de puerco Para que la yuca entonces con ese color, con la tierra y el lodo Parezca moscana Y lo pesen ahí Aparte de eso pesa el doble Claro Oye bien O sea que es un doble engaño Exactamente Para que la gente cuando vaya y le venden yuca con tierra No la compres Y los incautos guayando la yuca para que estos vengan a engañarlos Hay una psicología Hay una cultura del engaño en el país De cómo engañarte a ti ¿Tú te pareces a los rubitos que llegaron con Colón? ¿Sí? ¿Tú te pareces? Cuidado con eso ¿A quién? A los rubitos que llegaron con Colón aquí Cuando vino Bueno, Rodrigo Rodrigo de Triana No llegó ¿Cuál? ¿Cuál era el ángel que estaba ahí? ¿Qué dijo tierra? Yo escribí la crónica ¿Viguelas no era Rodrigo? No, no era Era Rodrigo ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Rodrígue Borracho Se puso a decir que había llegado tierra Y esa era la tierra Bueno Vamos a ir Que tenemos dos invitados especiales Sí, pero Iván Quiero los acuerdos Entre el sector público Fita y yo éramos los cronistas Entre el sector público y el sector privado Cuando hay la buena intención Uno tiene que felicitarlo Tú sabes que yo he venido luchando Hace mucho tiempo Por el acueducto de Sabanahuey Que no alcanza La escuela Sabanahuey se está construyendo El proyecto turístico Que será La antesala de desarrollo del sur Que es Punta Arena Del grupo Rainieri Pueblo Rainieri Conociendo la necesidad de agua En Sabanahuey Con el director de INAPA Y la síndico de Sabanahuey Rosa Sánchez Acaban de firmar En la mañana de hoy En estos momentos Un acuerdo Donde INAPA Pondrá La Las Los hoyos La mano de obra Las zanjas Vamos a decirlo así Que no entiendan La Rainieri Y su grupo Van a poner todos los materiales Y la síndico Va a tratar De que la comunidad Esté activa Ayudando al desarrollo Excelente Eso se ha firmado En la mañana de hoy O sea que como tú dices Una música de aplauso Y ahí se puede Qué bueno Y ahí se puede poner Iván Qué bueno Así como pusimos Al de la escuela Caso resuelto También con el acueducto Sabanahuey Y hoy podemos decir Caso resuelto Caso resuelto Muy bien Fuerte Caso resuelto Iván Pero Dados especiales Déjame terminar Iván Déjame pedirle también Tengo una foto Ah bueno Ahí está la foto Tenemos dos invitados especiales Sí Pero esto Esto es Es más Si es por paver Yo dejo de decir Lo que iba a decir Pero Danilo En la zona franca De Van y mi presidente Que no puedo hablar Porque Iván no quiere Pero usted sabe que Iván está Con el BRM Ok Invitados especiales Iván Yo no estoy con nadie Yo estoy con No le responda No le responda No le responda Con nadie Con el que pueda resolver